Hola, en este vídeo explicaré los diagramas de Voronoi. Es una técnica para planificar los movimientos de un robot por el lugar más seguro posible, es decir, a la mayor distancia posible de los obstáculos. Los objetivos de la presentación son, por un lado, comprendáis cómo se obtienen las celdas de Voronoi. Es una técnica que permite obtener una especie de teselado que representa las regiones con las configuraciones del robot que son más cercanas a un punto determinado. Y después explicaré la importancia del diagrama de Voronoi, con el propósito de obtener el lugar geométrico más seguro posible, es decir, que más alejado de los obstáculos está. Y para finalizar, explicaré cómo obtener el diagrama de Voronoi generalizado y cómo poder aplicarlo a entornos que tenemos objetos de forma poligonal y también para el caso de utilizar mapas con celdas. Pues bien, empezaremos explicando lo que es el concepto de las celdas de Voronoi para poder entender su aplicación a lo que es la planificación de movimientos de robots. Supongamos que los puntos representan obstáculos en el espacio de conversación del robot. Las regiones de colores son cada una de las celdas de Voronoi, que están asociadas a cada uno de los puntos P sub i. Una configuración pertenece a la celda de Voronoi V sub i si la distancia al punto P sub i es menor que la distancia a cualquier otro punto. Entonces, la importancia de las celdas de Voronoi reside precisamente en el hecho de que estamos interesados en conocer el lugar geométrico que equidista con al menos dos de los puntos. Un lugar geométrico en este caso no es más que un conjunto de configuraciones que cumplen una determinada condición, que para el caso de los diagramas de Voronoi es el lugar más seguro posible, el más alejado de los obstáculos. Como contrapartida, pues la ruta que obtengamos será algo más larga de lo necesario. De hecho, es en parte, por así decirlo, justo lo contrario a lo que hace la técnica de grafos de visibilidad que se ha explicado en el vídeo anterior. Por tanto, el diagrama de Voronoi generalizado no es más que una formulación, una entelequia para poder obtener el lugar geométrico que permite obtener aquellas configuraciones que son equidistantes con al menos dos obstáculos. Y además, su distancia con respecto al resto de los obstáculos es la más pequeña posible. Entonces, si definimos ese sub ij como el lugar geométrico de todas aquellas configuraciones que equidistan el obstáculo i con el obstáculo j, ¿vale? En este caso lo he representado con una raya horizontal blanca, ¿vale? Es decir, la distancia entre los obstáculos i y j es esa línea recta que veis, ¿vale? Y por otro lado definimos f ij o f sub ij como el lugar que, además de dicha distancia, es la menor posible. Es decir, que jamás intersecte, o el objetivo es que no intersecte con ningún otro obstáculo. Por tanto, el diagrama de Voronoi generalizado no es más que la unión de estos lugares geométricos, los f sub i j, con todas las posibles combinaciones de parejas de obstáculos. Esto puede ser algo complejo de obtener de forma genérica, ya he dicho que era una especie de entelequia, ya que por lo general dependerá de la forma de los obstáculos, ¿vale? Pues aquí en este vídeo explicaremos cómo obtenerlo a partir de dos casos concretos, lo que son obstáculos poligonales y, en este caso, también mapas con celdas. Bueno, pues con objetos poligonales el diagrama de Voronoi puede obtenerse de forma exacta, de hecho, se trata de obtener las relaciones que conocemos entre los diferentes tipos de objetos. Por ejemplo, sabemos que la equidistancia entre dos puntos se define por una línea recta, como podéis apreciar en el primer de los casos. Aunque no proporcionan las expresiones matemáticas, estas son bien conocidas, ¿vale? Con lo que asumo que sabéis cómo poder obtener estas expresiones. También sabemos que la equidistancia entre tres puntos es un punto, porque no es más que el centro del círculo que pasa por ellos. Con los objetos poligonales, además, también podemos encontrar un tercer caso, que es el caso en el que sean dos rectas, es decir, que pertenecen a dos aristas de un objeto, ¿vale? Pues en este caso, el lugar geométrico que equidista a estas dos aristas es precisamente también una recta. Y, finalmente, la equidistancia entre un punto y una recta, que sería el equivalente entre un vértice y una arista, pues no es más que una expresión cuadrática en forma de parábola. Bueno, por tanto, pues combinando todas estas ideas anteriores y la definición que he realizado al respecto de lo que es el diagrama de Voronoi generalizado, podríamos llegar a obtener el lugar geométrico en el que están todas estas expresiones equidistan en al menos dos objetos y siempre es la menor distancia posible con respecto al resto de los objetos. Y es lo que podéis apreciar en la figura. Además, podéis ver el hecho de que este es el lugar más seguro posible, como comentado, y siempre permitirá moverse al robot entre los obstáculos, lo más alejado posible de ellos. Y esto es justamente lo contrario de lo que ocurre con el caso de los grafos de visibilidad que iba en dirección, siempre trataba las rutas que obteníamos y pasaban siempre por las aristas o por los vértices de los obstáculos. Bien, pues las ideas que hay detrás de lo que es el diagrama generalizado de Voronoi también pueden aplicarse, como he comentado, para el caso de tener un mapa con celdas como el que muestro. Le des a aplicar un sencillo algoritmo, se conoce como Grass Fire o Bash Fire, que vamos a explicarlo ahora enseguida. Entonces, los obstáculos pueden definirse, por ejemplo, con un valor negativo, podemos inicializar nuestro mapa, no es más que una matriz, en este caso en 2D, y los obstáculos podemos inicializarlo, por ejemplo, con un valor negativo para poder identificarlo y el resto, como he dicho, a cero. En este caso, además, consideramos que los bordes del mapa también se consideran obstáculos. Bueno, pues en la primera iteración lo que tenemos que hacer es poner a valor 1 todas aquellas celdas que sean vecinas de una celda que está marcada como obstáculo y que es lo que podéis apreciar aquí. En la siguiente iteración lo que buscaremos son todas aquellas celdas que equidisten a dos unidades de los obstáculos y las marcaremos en naranja. Para establecer esta relación de equidistancia, los obstáculos deben estar como máximo separados a una casilla de distancia. Además, pondremos el valor 2 en todas aquellas celdas que tenían anteriormente un valor 0 y que eran vecinas de las que tienen un valor 1, como podéis apreciar. En la siguiente iteración, de nuevo, hemos marcado aquellas celdas que son equidistantes a dos obstáculos. En este caso, observamos que hay ocasiones que realmente no existe una celda equidistante, porque el número de separación entre celdas entre los obstáculos es par. Entonces, teóricamente, podemos seleccionar lo que sería o el propio borde entre las celdas o, en este caso, he marcado las dos celdas que estarían a dos de distancia de los obstáculos. Obviamente, continuamos incrementando el valor de las celdas vecinas, que eran distintas de 0, y en este caso, pues ponemos el valor 3 a estas celdas. Y continuamos con el procedimiento que nos permite identificar aquellas celdas que están a tres unidades de distancia de los obstáculos más cercanos. Y de forma similar, obtenemos los resultados para celdas que están separadas a cuatro unidades de distancia de los obstáculos. Y así, hasta que no nos queden celdas diferentes de 0. Como podéis observar, hemos sido capaces de obtener un lugar geométrico de celdas que son equidistantes a los obstáculos, como se pretende hacer o como se define en los diagramas de Voronoi. Ahora, solo tendríamos que aplicar cualquier algoritmo que nos permita calcular rutas óptimas sobre un mapa de celdas. Como se ha visto en un vídeo anterior, el algoritmo A estrella nos permitiría, o podríamos aplicar el algoritmo estrella, para poder resolver este problema de rutas. Lo único es que, en este caso, lo que tenemos que considerar celdas libres serían las que he marcado como naranja, el resto, en realidad, son celdas que deberían ser tratadas como obstáculos, ya que no queremos que sean visitadas. Bien, pues en este vídeo he explicado cómo obtener los diagramas de Voronoi, tanto para el caso de objetos poligonales como para el caso de mapas de celdas. Muchas gracias.